hola cómo estás te traigo una lectura especial distinta esta vez esta lectura pura y exclusivamente es distinta a todas nunca la hice es una lectura interactiva pero para el amor puntualmente te traigo dos opciones elegí una fíjate tenés una amatista y un cuarzo blanco la amatista tiene un cristo redentor que es un recuerdo de brasil pero bueno lo importante es la vibración energética que trae la piedra así es una piedra violeta y una piedra blanca elegí una de las dos opciones y bueno lo que vamos a hacer en este caso te la voy a dejar acá para que las vayas mirando mientras mezclo a ver ahí ahí va bueno yo mezclo en cámara generalmente mezcla en el momento digamos para que sea todo más verás voy a hacer en cada una de las dos opciones pues mira por ejemplo puedes elegir cualquiera de las dos pensando en una sola persona si tienes una sola persona en tu vida o puedes elegir las dos opciones si no te resuena ninguna mira las dos lecturas y si tienes dos personas en tu vida que a veces es bastante común hoy en día puedes poner una persona en cada una de las opciones y vamos a ver la lectura es sobre qué siente que piensa qué tipo de relación quiere lograr y la vibración del momento obviamente no hay gente que es muy inestable y un día siente una cosa otro día siente otra así que es para cuando veas este vídeo puntualmente voy a usar para la matista entonces el tarot de Lenormand también mira pues ya lo acabo de mezclar puedes elegir ese tarot el tarot rojo por ejemplo o el tarot celeste que es el rider voy a ir mezclando el rider ahora y como te decía concéntrate en una de las dos opciones también te recomiendo si estás viendo el vídeo suscribirte a mi canal que me sirve muchísimo compartir la lectura y también me gustaría si tenés por ejemplo si sos de mirar otros tarotistas que me comentes más o menos qué tipo de lectura te gustaría yo estuve mirando por ahí algunos algunos otros tarotistas que obviamente cada uno tiene su método pero bueno muchos hablan del amor por ahí exclusivamente que es algo que yo no hago yo hago lecturas generales nada más a veces hago interactivas pero bueno a mí me interesa mucho el tema más bien económico no sé si tanto lo que es sentimental mucha gente veo que comenta también hablen del trabajo y demás pero bueno yo siempre hablo del trabajo así que hoy voy a hablar del amor vamos a ver entonces el cuarzo blanco entonces vamos a empezar por la matista si elegís vamos a sacar vamos a hacer lo siguiente esta ya mezclé vamos a cortar acá en cámara a mí me gusta que se vea siempre todo lo que hago son ocho cartas y es una lectura linda vamos a sacar para qué siente qué piensa qué piensa esa persona de vos qué piensa esa persona cuando piensa en vos qué quiere lograr no que le gustaría tener con vos y un resumen general esta es la matista y ahora vamos por el tarot la opción número 2 el tarot de raider tengo más tarot pero son los que más me gusta usar así que si elegiste el cuarzo blanco que siente esta persona qué siente esta persona qué piensa esta persona qué piensa esta persona cuando piensa en vos qué quiere lograr esta persona y una síntesis y me falta decirte una cosa me acabo de hacer un cafecito un cafecito es una aplicación por la cual vos podés mandar donaciones es como invitarme un café pero en realidad me mandas lo que vale un cafecito son 50 pesos nada más puedes mandarme tu colaboración a través de cafecito voy a dejar el enlace abajo sí así que bueno vamos a ver entonces si elegiste la opción 1 vamos a poner esto para el costadito bueno si elegiste la opción número 1 la opción de la amatista vamos a ver qué siente esta persona por los caballeros de los lirios parece ser que esta persona lo que sucede es que puede opa ya estamos viendo acá se me dieron vuelta las cartas no las mire antes de mezclar no importa yo no no uso tarot invertido a ver si se ve ahí ahí estamos si la por sí por ejemplo no elegiste esta opción lo que siente mira tenés el caballero con el lirio es una persona que siente que puede hablar tranquilamente con vos una persona se siente tranquila completamente con vos tal vez es una persona que siente por ejemplo que le das mucha más madurez que le das buenos consejos el caballero es una persona en este caso puede ser cualquier persona que vos estés pensando obviamente no pero lo importante de esta carta es que tiene un caballo que el caballo es movimiento puede ser un mensajero si alguien que se mueve que hace cosas con el movimiento constante no y es es alguien que da el primer paso entonces puede ser que esta persona está tranquila porque siempre que por ejemplo avanza encuentra el resultado que quiere digamos es una persona que todo el tiempo digamos como que se mueve y cada vez que o sea está tranquilísimo está como seguro segura de sí misma y realmente como se está muy tranquilo ojo con eso es porque en lo que ojo porque acá yo no sé vamos a seguir viendo mira es una persona que por ejemplo piensa que quiere un compromiso o es una persona que piensa por ejemplo ojo con el compromiso porque está el anillo al lado de los ratones también puede ser a ver que sea una persona que se acaba de separar si es una persona que está con vos y se acaba de separar ojo porque puede ser que sea una persona que sigue pensando en un compromiso anterior por ejemplo porque fíjate que sale en lo que quiere lograr sale la cigüeña más los ratones que esto es como decir bueno tal vez es una persona que se quiere juntar o comprometer porque tiene problemas en su hogar en su casa si porque sale una persona que es muy tranquila que se siente tranquila segura de sí misma que por ahí quiere un compromiso inclusive pero qué pasa lo que quiere lograr porque quiere lograr esto es una persona que quiere lograr un nido realmente así pero yo creo que es una persona que se acaba de separar también entonces atento con esto atento con esto atento con por ejemplo si estás en una pareja en una pareja actualmente puede ser que estés con con esta persona porque esta persona realmente vos le das la seguridad que quiere lograr pero ojo porque también en lo que es casa hogar familia acá pasa algo por ahí lo que quiere lograr es no sé manejar un poco las cuestiones alejándote a vos de tus parientes puede ser los ratones también son cuestiones de adicciones son de los ratones es como qué hacen los ratones en una casa porque está la cigüeña viste la cigüeña habla del nido por ejemplo del hogar no sólo de formar de tener un bebé por ahí sí por ahí a ver puede ser que sea una persona que quiere compromiso que se siente tranquilo de sí mismo pero creo que no que no quiere tener hijos con él hay algo ahí con la cigüeña que es un corte tipo así esa cuestión también si sos mujer no puede ser que acá se ve claramente o sea se ve claramente este hombre que quiere compromiso que se siente muy tranquilo que le da la seguridad que quiere pero ojo porque si vos querés tener hijos y la otra persona no puede estar pasando eso por otro lado también hay un poco de juego hay un poco de azar hay un poco de mirá la voz ves la voz y el trébol es una persona que también juega es una persona que tiene sus jueguitos no te creas que es una persona del cien por ciento honesta acá no no se habla de de eso se habla como bueno me separé y ahora estoy ahí medio el trébol significa jugar tener suerte creer en el azar también ojo con esto no me parece no me parece digamos por ahí la persona se siente bien piensa formalizar y todo pero en las intenciones es lo que me está haciendo ruido me está haciendo mucho ruido los ratones es una carta que nunca me gustó los ratones es una carta que por ejemplo es una persona que oculta cosas es una persona que para mí sinceramente la persona por la que estás por la que estás preguntando es una persona que se acaba de separar o es una persona que ha intentado tener hijos y no pudo o que se separó porque quería tener hijos no pudo o alguien y bueno no hay un temita ahí con la cuestión hijos y es que es pasa algo con que es lo que le modifica digamos el que quiere lograr digamos no hay un jueguito ahí es como bueno por ahí fuiste y veniste digamos no por ahí no es una persona que no quiere nada pero se siente tranquilo por eso siempre termina volviendo el anillo no solamente es un compromiso también es caminar en círculos porque si dijéramos bueno las ocho cartas son buenas puede ser que realmente se hable de un compromiso de una persona con excelentes intenciones pero de acá para acá es fíjate son como dos cuestiones parece ser un hombre que a un principio quería lograr algo quería viste va como decayendo la intención como que esa otra persona está bárbara pero ahora las intenciones que tenga ojo unos ratones mira los ratones por ejemplo o puede ser porque la cigüeña es alguien me interesa mucho el tema de las intenciones la cigüeña es alguien que vuela mira está el nido obviamente están los cuatro integrantes todo pero fíjate que el cielo está blanco y acá el cielo está negro es una persona que por ejemplo cuando sale caen los vicios puede ser es una persona que por ejemplo cuando vos no te das cuenta tiene sus cuestiones o por ahí no sé viste que hay personas que alguna adicción puede llegar a tener también o se hace los ratones con otras personas piensan otras personas los ratones siempre estoy tratando de decir esto hace un montón y no lo digo los ratares es como viste cuando vos no te das cuenta que no sé si han vivido en casas de campo y eso no te das cuenta que hay lauchitas no te das cuenta que hay ratones de repente corriste la heladera y atrás te des un nido o algo un mueble comido bueno eso significan los ratones está pasando algo atrás que vos no estás viendo muy bien ojo con las intenciones de esta persona porque yo creo que en el fondo si es una persona que acaba de separarse por el momento solo quiere jugar le gustaría en un futuro comprometerse pero me parece que no ahora me parece que no ahora o sea esta persona no es que tiene mala onda sino que ha pasado un momento medio turbio también o por ahí se quiere comprometer con la joda por ahí se quiere comprometer no sé con más que nada con recuperarse de de esto parece ser es como una involución es como bueno hubo paz, hubo un compromiso los ratones es un compromiso que se está rompiendo me entendés y después termina con el trébol es terminar jugando yo creo a ver sinceramente que si esta persona ha ido y ha venido no te va a convenir sinceramente porque las intenciones no son las mejores por ahí le pasas bien en el momento por ahí no sé se divierten pero atento atento atenta porque las intenciones que puedas llegar a tener ay 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 vamos a dejarlo ahí comentame que te pareció claramente lo que se ve es un hombre pero bueno si sos hombre por ahí lo que sucede es esto el problemita hasta del nido el problemita de me quiero mudar digamos como que como que le interese venga por ese lado sobre todo si sos mujer vivís sola ojo con eso también bueno esta es la lectura sencillita decime si te gustó comentame suscribite compartí el video si no bueno vamos a ir siempre variando hasta que encontremos la manera a mi me gusta mucho este tipo de lectura bueno vamos a ver si elegiste la opción del cuarzo blanco otra vez que siente es una persona orgullosa otra vez se ve como un alejamiento bueno están los hombres yo no sé si si me están mirando muchas mujeres es una cuestión de que siente esta persona mira acá hay mucho orgullo hay una persona que por orgullo se ha ido y también que a la vez quiere empezar algo por otro lado nuevas aventuras nuevas opciones yo creo que si elegiste esta opción básicamente lo que ha pasado si realmente hay energía de separación si hay energía de una persona que se ha ido el 8 de copas no puede ser más literal ¿no? una persona que está dándole las espaldas a todo por su bien común seguido de de la muerte esta persona piensa que se terminó esta persona piensa que se terminó o que se va a terminar o por ahí tiene miedo de que se termine las emociones han sido fuertes esta persona es intensa mira esto es en sus sentimientos no hay copas que son digamos la simbología de los sentimientos acá hay bastos que es pasión y oros que es materialismo esta persona es una persona que se aferra totalmente a su ego su orgullo a sus enojos a ganar es una persona que lo que quiere es ser reconocida podríamos decirse inclusive que puede llegar a ser un poco narcisista de todas maneras porque es una persona fíjate bien está llegando tiene esa corona de laureles sobre un caballo blanco yendo hacia el reconocimiento puede ser que esta persona se sienta que vos le reconoces sus méritos sus valores sos una persona que todo el tiempo está dándole lo que quiere recibir un poquito similar a la otra lectura también es como esta persona está aferrada a que vos le levantas su autoestima inclusive se siente aferrada fíjate ese 4 de oros también ojo por ahí si le haces muchos regalos se siente realmente valorado se siente valorada siente que vos estás ahí siempre para lo que quiera cuando quiera y es una persona muy orgullosa muy orgullosa si hubo alguna discusión si hubo algo ojo inclusive el 4 de oros vamos a volver el 4 de oros también es celos posesiones fíjate como esta persona está agarrado a ese pentáculo piensa en el pentáculo agarra el pentáculo tiene los pies sobre el pentáculo ¿no? puede ser que una persona sea muy orgullosa pero a la vez muy celosa también esta persona también inclusive puede tener celos ojo porque trato de entender ¿no? porque si en el sentimiento sale esto porque en los pensamientos sale esto fíjate como se va como se corta entonces esta persona puede sentirse ¿no? que está aferrada mucho a algo y que en realidad lo que piensa es que hay que cortar alejarse porque celos posesiones ¿me entendés? puede ser eso también yo creo que es una persona que tal vez se ha sentido muy poseído o poseída por ahí sos vos si sos mujer te has sentido que te celaban mucho por ejemplo ¿no? y bueno es momento de cortar y de ir hacia algo más sano más positivo una nueva relación puntualmente con vos con otra persona no lo sabemos es una lectura interactiva obviamente si no te resuena sueltalo pero pensalo porque fíjate orgullo celos posesiones o interés económico inclusive ¿no? estoy con esta persona porque me hace muchos regalitos porque no sé me atiende bien por ejemplo pero en su mente esta persona tiene como sentimientos encontrados digamos ¿no? como que se siente de una manera piensa medio de otra ¿por qué una persona que si por ejemplo se siente reconocida porque se quiere ir tal vez es un reconocimiento de sobra que le estás dando pero esta persona simplemente siente o piensa que no sé pensalo vos lo dejo con puntos suspensivos ocho de oros más la muerte es una persona que se va para transformarse que se va para transformar ¿qué? ojo por ahí viniendo de la lectura anterior que era una persona que podía haber salido una persona que se estaba separando de más acá también se ve un corte una ruptura una transformación pero yo creo que en este caso en esta opción esta lectura es más de ir hacia el amor más verdadero fíjate fíjate cómo salen acá ya los enamorados cómo salen las de copas me da la sensación que la persona esta con la que estás pensando realmente quiere lograr un amor más equilibrado más verdadero más espiritual iniciar un nuevo amor o sea más claro que esto no más claro que esto no realmente por ahí se siente muy reconocido y quiere alejarse de antiguas situaciones que lo hacían sentir incómodo que la hacían sentir incómoda qué difícil no volver a arrancar y acá esta persona tiene energía de finales y de principios pero yo creo que lo próximo que quiere lo próximo que quiere lograr es amor esta persona sí quiere amor esta persona quiere amor mira en síntesis es una persona que se siente apasionada es una persona que se mueve por lo que quiere si no te resuena como te digo puede ser que ojo ande por otros lados haciendo esto también puntualmente esta persona a ver si esta persona no te busca está apasionada por otros lados por otras cuestiones ojo con eso si pensaste en esta persona porque esta persona está buscando amor por ahí vos no sé le das celos o ¿me entendés? se siente apresionado poseído o se siente se siente apresionada poseída si quiere ir quiere lograr amor ¿me entendés? algo más sano algo más natural algo que tenga pasión y amor acá esta relación es el típico señor o la vibración masculina ¿no? por ahí es una mujer que tiene mucha energía masculina pero pareciera ser ¿no? una persona que quiere pasión amorosa también es una persona que le gusta mucho la aventura una persona que quiere realmente divertirse sanamente sin tantos altibajos emocionales yo creo que en este momento esta persona puede sentirse esto ¿no? de que bueno me alejo porque necesito transformar mi energía ¿no? entonces bueno a esta persona le gusta moverse esta persona es efusiva esta persona es alguien que si le gusta una persona va y la busca así que atento si a esta persona realmente le interesa tiene que venir y si no viene ojo porque la energía de esta persona es esa moverse por lo que le interesa moverse por lo que le gusta entonces atento ¿por qué? atenta ¿no? porque es una persona que se va a mover siempre si tienes tus dudas a ver a ver si es una persona que te está buscando a vos que te genera un poco de incertidumbre esta persona piensa que vos sos de huir ojo también porque esta persona por ahí siente que recibió lo que quería y que se quiere quedar ahí porque si es una persona que quiere amor digamos ¿no? porque piensa acá sus pensamientos están contrarios a sus sentimientos y a lo que quiere lograr entonces esta persona también piensa que piensa que sos de huir que sos de no no hacerte cargo que sos más de irse cortarlo ¿entendés? es como me parece que esta persona realmente busca amor y siente que se siente que quiere todo eso para él digamos o para ella siendo la persona que estáis pensando pero piensa que hay un poco de distanciamiento y demás así que bueno atento porque esta persona que elegiste que estás buscando o esperando puede volver ¿eh? mira como está este as de copas arriba es una persona que agarra toma las riendas arranca ¿sí? y va y va y aparte de esto es una persona que se decide no solo es una persona sentimental es una persona apasionada también así que bueno espero que te haya gustado la lectura comentame si te gustó que es una lectura que no hago nunca y bueno nos vemos en la próxima dentro de poquito empiezo a subir los videos de octubre bueno y nada eso espero que te haya gustado tomando un saludito